A ver, a ver, tenemos un temita muy preocupante en Jalisco, la delincuencia organizada. Alfaro dice que es culpa del federal, del federalismo, que por cierto este mismo ya se salió de este sistema político. Él dice, dame mi dinero que me toca, que me pertenece como gobernador y me lo gasto en lo que yo quiero. No tienes por qué meterte, yo traigo mi agenda, tu agenda no tiene nada que ver con la mía y si hay algún problema en mi estado, es culpa tuya. Se excomulga completamente del federalismo, dice yo no quiero saber nada de Andrés Manuel López Obrador y mucho menos quiero que Andrés Manuel López Obrador se entere de lo que yo ando haciendo con la delincuencia organizada. Que por cierto estoy peleado, tengo que mencionarlo, yo pelón Alfaro. Hasta ahí él ha entendido, donde Enrique Alfaro ha llevado al estado de Jalisco a un infortunio económico, político, social, académico, institucional, de escasa o nula relación entre partidos, desaparición de mujeres, hombres, niños, fosas comunes. Y la lista sigue, la lista sigue, se pone muy tenebrosa, muy, muy tenebrosa. Pero como no podemos poner las fotos y los videos, ya se imaginarán de lo que estamos hablando. Jalisco es una de las tierras más peligrosas en México. Si vas caminando por la calle y te encuentras a cualquier fulano y él cree que lo volteaste a ver feo, ese fulano, envalentonado porque se cree dueño del estado, arremete contra tu persona sin importar lo que le pase a tu persona o lo que pueda pasar. Él se cree dueño del estado. Y esto es gracias a Movimiento Ciudadano. Un capítulo más del Pelón al Faro. Si esto hacen con los ciudadanos, ¿qué no van a hacer con los demás? Literal. Ya pasó con el tema del call center, donde desaparecieron a varios personajes porque ya no quisieron chambear con la delincuencia organizada que se dedicaba a estafar a través de un call center, una empresa registrada en gobierno de Movimiento Ciudadano, encabezado por Enrique Alfaro. Ya no estamos entendiendo, ¿verdad? Ya estamos entendiendo a dónde vamos. Muy bien. Se nos pierden unos muchachos. Aparece un video y unas fotos. La Fiscalía del Estado de la República dice Ese video está troqueado, es falso. No tiene nada que ver con nuestro estado. Nuestro estado es amor y paz. Habemos puros hippies en Jalisco porque con Movimiento Ciudadano reina la armonía. Amor y paz. Dijo el fiscal. Carnal, por cierto. Fiscal Carnal de Movimiento Ciudadano. Que dirige la delincuencia organizada o más bien coopera con la delincuencia organizada. Todo para que Alfaro se llevara su tajada. Es lo que se dice, es lo que se especula. Porque es raro que en realidad Alfaro se haga de la vista gorda, todo pase y él desconozca. Él llega, empeoran las cosas, dice que no y después le echa la culpa al gobierno federal. Cuerpos desaparecidos, grupos de madres buscadoras, les ponen incluso, hasta las madres buscadoras, la misma delincuencia organizada, les pone bombas en sus vehículos o les avienta bombas, molotov, de las que tú quieras, granadas, para que ya no estén buscando. Y Alfaro dice, no pasa nada, no pasa nada, pues es que yo les dije que dejaran de estar buscando. ¿Por qué siguen buscando? No entiendo. Ya, ya se les perdieron los chiquillos. Ya, olvídense de ese problema y sigan su vida como si nada. Como yo, Quiquín Alfarín, el pelón de Movimiento Ciudadanín. Olvídense de sus hijos, olvídense de su estado. Eso sí, paguen impuestos, paguen impuestos. Olvídense de la delincuencia organizada. Aquí no hay, aquí no existe. Puro cartel inmobiliario, donde nos llenamos los bolsillos a destajo. Entre yo y mi primer edil, Pablo Lemus, por cierto, en Guadalajara. El entendido. El entendido está más que entendido. Un movimiento de corrupción disfrazado de ciudadano. Alfaro a favor de la delincuencia, promulgando y defendiéndola y lavándose las manos. Fosas comunes, ineptitudes. Hoy en día dice que ya no quiere, por cierto, ser parte de la política en México. Hoy dice que ya no es de su interés porque dice que su carrera política ya llegó a su límite. Que ya hizo lo que tenía que hacer como como político. Que ya hizo lo que tenía que hacer como político. Porque hay tiempos para todo. Y cuando él termine su gobernatura, habrá logrado cumplir con su objetivo ser un gobernador ciudadano al servicio de los ciudadanos. Y se pierden los muchachos día a día, noche tras noche. Y de quién es culpa dice Enrique Alfaro. Mía no porque yo a pesar de que hice acuerdos con la delincuencia organizada se dice pues obviamente no es mi culpa porque la delincuencia organizada pues no tiene nada que ver porque hice acuerdos con la delincuencia organizada. Yo les estoy dando torres departamentales a cambio de que ellos laven su dinero y y que de ahí emane un acuerdo donde no haya violencia. O sea, culpa mía no es. Debe de ser otra clase de violencia. Otra clase de violencia. Otro grupo con el que yo no tengo acuerdos. Dicen las especulaciones que dice Enrique Alfaro. Está difícil, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado en el que Enrique culpa a Obrador de que se le salió su estado de control? Se peleó con la delincuencia organizada. Eso es lo que ya también se está especulando. Sus primeros cinco años de mandato cuatro y medio cuatro y medio estuvieron trabajando juntos llenándose con las arcas del estado y favoreciéndose con firmas para construir como cárteles inmobiliarios. Se pelean. Se pelean. Y se le sale de control la delincuencia. Y ahora le culpa a la presidencia. Está está muy 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 complicado en el estado de movimiento ciudadano. Pero bueno. Comentarios.